¡Arriba! ¡Ay, no seas ingrata, hija linda! Me parece que el vecino Walde Zambrano te echaba un ojo. ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Hasta donde yo sé, ese Walde Walde Zambrano tiene 80 años y pico! ¡Oh, pero está bien! ¡Tu marido de Pablo también tiene 80 años y pico! ¡No, no, 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 no! ¡Él tiene 60 años, pero no pico! Escúchame, ¿y si por un milagro de nuestra virgencita de la puesta? ¡Venga, escúchame! ¿Tú te sacaron la lotería? ¡Ay, hermana, yo con estas cosas que me están pasando, yo todos los meses compro mi guachito y nada, hermano! ¿Qué pasó? Es que se ve la señorita Zayla y yo me voy a quedar sin trabajo y encima no a ver quién me ayuda en mi tarea. ¿A dónde te gustaría, hijita linda? Queda en mi escuela a la nocturna. ¡Ay, hijita linda! ¡Escucha, tarea! ¿De qué te han dejado? De comunicación, específicamente ontografía. ¿Aontografía? Esta será tal vez mi última lección. Comare, póngase la espalda que necesito pisar. ¡Comare, no! ¡Comare, no! El hecho que le quieran largar la queca y el comal no quiere decir que me vas a faltar respeto. Solamente te digo solita. Ahora bien, está bien. Présteme su dedo que no tiene tinta el plumón. ¿Y seguido? ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mata, chica! Oye, escúchame, ¿qué tal que se pelean con la silicona? ¿Qué tal que se pelean con la silicona? Lo que pasa es que están jugando con sus profesores. Oigan, tengo una super noticia para todos. ¡Atención! Si eres de los que hablan toda la noche con sus amigos, ¡aprovecha! La super recarga noche mil. Por solo 9.99, obtén mil minutos para llamar a fijos y celulares Movistar desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Adquiérenlo marcando al asterisco 515 y tecla Michi. Al llamar, sigue las indicaciones que aparecen en tu pantalla. Vigencia 15 días. Movistar, compartida. La vida es más. Si quieren mayor información, ingresa a www.movistar.com.pex. ¡Escúchame! Oye, pero esto es un escándalo. Dime, escúchame, Ebollón, ¿qué te parece la fiesta que hemos hecho para la soina? Ay, me parece divino, pero no sé si será de confraternidad o de despedida. ¿Por qué? Oye, dejen de estar cuchichando como dos hurracas. ¡Queridos vecinos! ¿Qué pasó? Quiero agradecerles. ¡Uy! ¡Por este momento tan bonito! ¡Ay, me vas a llorar, me voy a hacer! Que sepan y no les quepa duda, lo llevaré aquí. ¡Ay, te juro yo! Señor, usted, lo llevaré aquí. A todos y cada uno de ustedes, lo llevaré aquí. Solita, linda, ¿sabes qué yo imprimido? Pensé que tú eres una mujer interesada. Pero con esas palabras que ha dicho que a todas nosotras nos vamos a llevar aquí. ¡Ay, me ha conmovido todo! ¡Ay, yo también! ¡Yo también! Los churros de los albañiles los llevaré aquí. Bueno, chicas y chicas. ¿Qué pasó? Y chicos. ¿Sí? Caballeros. ¿Qué pasó? Señoritas. Retiradas. Bueno, llegó el momento de presentar una sorpresa para Zoila. ¡Sorpresa! Aunque todo el mundo ya sabe que Zoila vine con su sorpresa. ¡Sí, oye! ¿Quién me ha traído? ¿Quién me ha traído? Es momento de presentar una amiga para ti que significa mucho. La amistad. Sí, de verdad. Es una amiga de la infancia. Es una amiga que... ¡De juergas! ¡Ay, me muero, me muero! Con ustedes la gran simpatiquísima Angie Gibaja. ¡No. ¡No! 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 Ella es mi cufila, yo la enseñaba. ¿Tú se lo has enseñado? ¿Tú lo enseñaste? Te lo juro. Se sorprendió seguro. ¿Tú cuéntale acá cuando tú eras una bebé y yo no era tu profesora? Claro, era mi cológrafa. ¿Ya ves? Uf, yo era consciente de que se manche con toda esta vaina. Qué linda, amor de mí. Sabia, pero dime, ¿por qué te quieres ir de acá a mirar este barrio pendiente? ¡No, no, no! Lo mejor de este gallejón es la gente. Pero tú tienes que entender que cuando uno es en deuda, ¿a dónde llegan las notificaciones? ¿Y fue por un hombre? ¡Oh! ¡Oh, por favor! Angie, no soy la única que sufre por amor. Lo sé. Tú lo sabes, tú lo sabes. Todas, todas lo sabemos. ¡Generife! ¡No te hagas! ¿Yo qué? Ella sufre por el golpe. Bueno, hermana, pero quiero agradecerte en tu presencia y en esta despedida. Pero saben todos que lo voy a llevar aquí. Amor de mi vida, ¿qué te estás dedicando? ¡Cuéntame! Ahorita estoy diseñando mi ropa. Esta temporada voy a lanzar lo mejor de otoño-invierno. Es Caluba y Angie Jibaja. ¿Cómo se llama? Caluba y Angie Jibaja. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Estoy al costado de Marco Antonio, de San Borja Norte. Ah, o sea, en la peluquería, al costadito, ¿estás tú? Costadito ahí, de San Borja Norte. Todos tus diseños, tu ropa. Sí, yo también tengo en Benavíes, en San Borja, en Benavíes. De Marco Antonio en Benavíes. Ahí tengo mis relojes. Y escucha, ¿verdad? Te viste yo todavía en la televisión. Sí, es que estoy con la cholita. Estoy de co-conductora en Super Sábado. Todos los sábados a las seis de las tardes. No se dime, no me pierdes, pero yo lo grabo, lo grabo. O sea, ¿qué modelaje? ¿Cómo modelaje? Aparte tiene su academia de modelaje. ¿Tú qué? Aparte. Ya me faltan tres clasesitas más para terminar, chicas. Ya prontito, acabamos todo. Escúchame. Pero va a haber otra vez, va a haber otra vez. Si se acaban las tres clases, va a haber otra vez. Claro, lo vas a ver otra vez. ¡Ay, te matricula! Yo me matricula, yo me matricula. Por ejemplo, yo siempre le he criticado a la cara a comadre. Perdón, perdón. Solita, escúchame. Para tu suceso y cochino conocimiento, a toda la vida de eso, a querer hacerte cambio de look y nunca me escuchaste. Porque yo tengo mucha experiencia de modelos. A ver, modeles, ¿sí, de verdad? A ver. ¡Oh! ¿Esa? No, ella... ¿Esa? Ella para el tráfico. ¿Ella? Que tú falas de tráfico, ¿por qué? Porque cualquier accidente... Sí, pues, ¿no? No, si la traigan es a propósito. Es infarto. Infarto. ¿Ella es infarto por qué? Es infarto justo para que se vea a buscar un viejito y se le pone el corazón. ¡Oh! Mira, mira, mira. ¡Eso! ¡Eso! ¡El Instituto de Modelaje! Él esta vez ha sido la muerte. ¿La muerte? La muerte. ¿Cómo así? Directo por un entierro. ¡Ay, qué sé! Esta moda está de golpe. Ella es tan linda, pero es que se saca de esto. ¿Por qué? No sé, no me gusta. Lo que pasa es que ha matado a su perro, a su gato. ¡Ay! Y como no se ha hecho nada, te han metido acá. Yo quiero ser la princesa del modelaje. Ella quiere ser una princesa del modelaje. ¿Quieres ser el modelaje? Sí, no, la vida. Lo que pasa es que como... Yo creo que ese traje es sin Eva. ¿Tú qué piensas? Yo creo que se le ve muy lindo. Ay, Eva. ¡Ay, yo! ¡Ay, no! ¿Ya está bien? ¡Qué guapa! Realmente yo sí, yo soy de la moda. ¡Ya ves que es de la moda! No, no, antiguo ha regresado. No, lo vas a decir. A ver, que es sexy, que es sexy. ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¡Con ella, con ella, anda! Ya es día. ¿Qué están, Chilú? Junta, junta. Pasito, pasito. ¿Tengo enseñado? Ya. ¡Uy, qué lindo de esquina con su mascota! ¡Ay, calita! ¡Uy, calita! Muy importante. No, y está espectacular, pero para que vaya a vender a la esquina a Chicha de Poto. ¡Ay, calita! Y no es por ti, contigo está mi corazón. ¡La llevo acá! ¡No te vayas hoy! Yo traje una sorpresa, porque como todos acá estamos recontra locos, vamos a hacer la hora loca. ¡Ahhh! 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 ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! 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 ¡Suscríbete al canal!